¿Esta es su casa? Esta es mi casa ¿Eso no es un hotel hoy día? No, no, no se convirtió en un hotel, ya no existe Ya no existe Pero es una casa, la mejor casa es un balcón Precioso ¿Y su papá que tenía finca? Mi papá era, digo, tenía toda clase de negocio y también tenía una finca ¿Y tú se parece más a él o a su mamá? Físicamente a mi papá Mi mamá era una mujer muy bella Nosotros salimos de mi papá Que era bastante feo Es que miran, cuando yo era niño, tenía como 4 años Yo siempre he tenido dificultad para dormirme Entonces había una cocinera En la finca que nosotros teníamos en esa época Y la cocinera tenía la misión de dormirme Me contaba cuentos para que me dormiera Y tenía un arte increíble, maravilloso para contar Y entonces, bueno, ella me contaba y generalmente eran historias aterradoras Entonces cuando la mujer suele a Tuliveja me la contó y yo Esa noche pasé, me empecé esperando que en cualquier momento entrara a Tuliveja a llevarme Y ahí esa mujer inoculó, me inoculó una obsesión con la Tuliveja Y entonces, muchos años después, escribí de la Tuliveja Y después de que lo escribí me liberé de la obsesión Oiga, y es cierto que la escribió de un solo tirón Sí, por esa obsesión esa que te dije De la Tuliveja Y entonces la depresión Primero de haber visto que el comunismo había fracasado Y después que a mí se me cerraron todas las puertas en Panamá Y yo no podía conseguir Por eso me escribí para abogar No conseguía trabajar Nadie se atrevía a dar mi trabajo Entonces Para quitarme esa depresión fue que escribí de la mujer Ok ¿Y ese que se enfermó también? Sí, sí, una fiebre Bueno, fue un parto difícil Sí, sí, sí Usted sabe que hay mucha gente que me pregunta ¿Quién es la asesina? Sí, sí Yo también le digo que yo no sé Y no me creen Sí, porque después ya perdió interés La cosa policial Y salió el personaje Claro Era otra cuestión completamente distinta Claro Ahí en ese sentido ¿Cuál sería el que agarró más fuerza? ¿A Rafael o a la Tuliveja? ¿Cuál usted cree que fue el que empezó a...? Las dos Las dos Porque Rafael está inisolublemente ligado a la Tuliveja Claro La novela originalmente se llamaba El llanto a la orilla del río La mandé al concurso de Ricardo Mío Y después Bueno, se editaron miles de ejemplares Y se vendieron En esa época los libros se vendían Ahora no Entonces después Cuando estuve en Argentina No Yo le dije una carta de Ernesto Sábato Viendo de la novela Para publicar Le metí un poco la mano Pero... ¿Y en Argentina publicó que? ¿En Sudamericana? Fabril Que era la grande en esa época Ah, ok Y después quebró Ajá Sabato me dijo Mira, aquí no podemos fallar Porque esta gente tiene plata Y cabrón Ajá 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 Bueno, don Guillermo ¿Y usted en qué...? Es una pregunta difícil Siendo usted el autor Pero usted en qué cree Que ese texto todavía es 60 y pico de años después Se siga leyendo O sea, ¿qué tendrá la novela? Para mí es un misterio La explicación que le he encontrado Es que la tulideja Es un personaje Con el cual conviven todos los panameños A todos se los cuentan de niños A ti te contaron la tulideja Tú también puedes ser parte del ahogado Entra a costea.media con Ale El Ahogado Y apoya nuestra campaña de crowdfunding Escoge tu recompensa y haz tu aporte Saquemos a El Ahogado a flote